Bueno, vamos a realizar un ejercicio de dinámica, concretamente de la ley de Hooke. Ley lo vamos a poner aquí. Ley de Hooke. Bueno, está claro que cuando yo tengo un muelle, un muelle colgado, por ejemplo, del techo, y uno o ato al muelle una masa, una masa M, esa masa va a tirar del muelle y va a hacer que el muelle se alargue, una distancia X. Pues bien, en el momento en el que el sistema alcanza el reposo, pues hay dos fuerzas que se neutralizan, que se anulan entre sí, que son la fuerza peso, por un lado, y por otro lado estaría la fuerza recuperadora del muelle. Cuando yo deformo un muelle, los átomos van a intentar volver a tener la misma distancia de enlace que tenían al principio. Dicho de otra manera, cuando yo deformo un muelle, todos tenemos presente que ese muelle quiere recuperar su forma. Entonces, aparece una fuerza, que es la fuerza recuperadora, que viene dada por la siguiente expresión. La fuerza recuperadora de un muelle es igual a menos K por X, siendo K una constante, que es la constante elástica de un muelle, y X sería la deformación, el desplazamiento que sufre el muelle. Vemos que esta de aquí sería la forma vectorial de la ley de Hooke, ya que la fuerza es una magnitud vectorial. Bueno, pues lo que vamos a hacer es calcular el apartado A. El apartado A pide cuál es la constante elástica de ese muelle. Decir que la constante elástica me indica la fortaleza o la resistencia que ofrece el muelle a la deformación. Cuanto mayor sea K, más me va a costar poder deformarlo. Entonces, cuando llega a la posición de equilibrio, cuelgo la masa y llega a esta posición de equilibrio, se daría la siguiente... Bueno, va aplicando la segunda ley de Newton, que daría que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero cuando llega al estado de reposo, la aceleración vale cero, con lo que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre la masa es igual a cero. Las fuerzas que actúan sobre la masa son fuerzas verticales, o sea, estarían apoyadas en el eje Y. Ponemos aquí un sistema de ejes cartesianos. Entonces, no hace falta trabajar con vectores. Simplemente hay que tener en cuenta un convenio de signos, y es el siguiente. El que yo voy a elegir va a ser el siguiente. Todas las fuerzas que vayan hacia abajo, yo las voy a considerar positivas. Entonces, la fuerza peso, aplicando este balance de fuerza, la fuerza peso menos la fuerza recuperadora del muelle es igual a cero. La fuerza peso, sabemos que coincide con el producto de la masa por la gravedad, menos la fuerza recuperadora del muelle, la fuerza recuperadora tiene un módulo igual a K por X. Los módulos son siempre positivos. Menos K por X, eso es igual a cero. Pues bien, la masa del cuerpo que cuelgo en primer lugar sería de 5 kilogramos por 9,8, que es el valor de la gravedad, menos K, que es lo que pretendemos calcular. X sería la deformación del muelle, o sea, 2,4 centímetros, o lo que es lo mismo, 0,024 metros, eso es igual a cero. Pues bien, para calcular K despejamos y nos quedaría que la constante elástica es igual a 5 por 9,8, ¿vale? Esto pasaría restando y lo dividiríamos entre menos 0,024 metros. Cogemos la calculadora y operamos, sería menos entre menos más y quedaría 5 por 9,8 y el resultado lo dividimos entre 0,024 metros. Eso da un valor de 2,042, aproximadamente, 2,042 newton por metro elevado a la menos 1, o newton partido por metro, da igual. En el apartado B lo que pide es que cuánto se alargaría al colgarle en lugar de esta masa de 5 kilos, otra masa de 12. Lo que está claro es que el muelle es el mismo, entonces la constante elástica del muelle sería, en este apartado, pues, 2,042 newton por metro a la menos 1. Aplicamos el balance de fuerzas que habíamos aplicado anteriormente en el estado de reposo de la masa. Una vez que colgamos la masa de 12 kilos, se alarga y queda en reposo, entonces puedo aplicar esta fórmula, esta que hay aquí, que es un balance de fuerzas. La masa por la gravedad menos K por el desplazamiento, eso es igual a 0. La masa que hemos colgado es de 12 kilogramos por 9,8 menos K, que sería 2042, por la deformación, X, eso es igual a 0. Con lo que X sería igual a menos 12 por 9,8 partido por 2042. Cogemos la calculadora y operamos. Sería 12 por 9,8 igual entre 2042. Eso nos da un valor de 0,058 metros, o lo que es lo mismo, X igual a 5,8 centímetros, sería lo que se alargaría el muelle si en lugar de 5 kilos cuelgo una masa de 12. Suscríbete a mi canal y por la que la química fácil es.